Creo que es un día bastante histórico y que yo espero que la Sala del Senado así lo ratifique porque creo que hemos abierto nuestra democracia y vamos a hacer un acto de reparación a una omisión que por muchos años sostuvimos de haber impedido que nuestros compatriotas que residen afuera pudieran votar. Yo solamente felicitar a aquellos senadores que han acompañado con su voto, espero que la Sala ratifique este acuerdo porque creo que nos va a hacer bien como país.